¡Gracias! Mucho ruido, sus padres, mis abuelos, encendían una pequeña luz. Una luz que los llenaba de alegría, de juego y de amor, que les permitía sobrellevar esos momentos de oscuridad. Por eso es que me encanta este libro. ¿Quieren conocerlo? Aquí está, Apagón, escrito por Lala e ilustrado por Alonso Núñez. Este libro nos sitúa justo en esos tiempos y nos presenta a dos niños que aprovechan la oscuridad para dar rienda suelta a su imaginación. ¿Lo vemos? La noche llega después de los últimos dibujitos de la tarde, que nos encuentra mi hermano y a mí comiendo galletitas con leche en la penumbra. A esa hora entra mi abuelita a la cocina y prende las luces para hacernos la cena. Tiene ricos huevos con jamón y queso y los sirve con arroz. Soy un poco gorda porque siempre repito. La comida que preparan los abuelos siempre es la mejor, llena de dulzura y amor. ¿No les parece? Mi abuela, por ejemplo, le encanta preparar las galletas de avena. Y a veces, cuando está de muy buen humor, nos deja ponerle encima todos los dulces que queramos. Luego conversamos, reímos y escuchamos atentos sus historias. A veces, nos da un beso en la frente y apaga la luz. Pero eso no era igual hace mucho tiempo. Así nos lo cuentan los protagonistas. A veces, de pronto se va la luz. Y mis papás y abuelos se sienten en la mesa a conversar de las torres que caen en el cerro. En mi cabeza suena un rueno silencioso. Una expansión de ideas sin forma, ni límites, que, como una galaxia, se apodera de mí y del aire de mi casa. En el azul oscuro, la sal es una carpa. Y estamos en la selva. Alrededor, todo misterio nocturno y animales silvestres. ¿Y tú? ¿Juegas en la oscuridad? ¿Alguna vez has decidido apagar todas las luces, apagar las pantallas y no haya ningún rastro de luz, solamente para jugar? ¿Sí? ¿Y qué hiciste? Tal vez te encanta el terror. Y te pusiste una sábana blanca sobre tu cabeza, para asustar a todos los miembros de tu familia. O más bien te gusta convertirte en un pirata y navegar en la oscuridad en busca del tesoro escondido. ¿O simplemente te gusta jugar a las escondidas? Por ejemplo, a mí me encanta cantar. ¿Y nuestros protagonistas? ¿A qué pueden jugar? A veces nos perseguimos en la oscuridad. O saltamos como locos. Y ponemos todas las caras que no nos dejan hacer, porque te quedas torcido para siempre. Mi cuerpo tiene alas, rueda, nada o es infinito. Me convierto en la noche. ¿Me salen escarchitas o tengo estrellas? A veces bailamos alcatraz con las velas que dejan en los baños para hacer pichi. Felizmente, cuando llega la luz, la oscuridad se va. Y todos esos tiempos pasados, ahora son parte de la memoria. Les cuento que la he pasado genial con ustedes leyendo uno de mis libros favoritos. Ojalá que ustedes lo terminen por su cuenta y lo disfruten tanto como yo. Espero que les haya gustado el viaje de hoy. Y no se olviden que no hay mejor nave para viajar que el interior de un libro. ¡Suscríbete al canal!